Como ustedes saben, esta actividad en pro de nuestra Virgencita de las Mieles, nos sentimos muy agradecidos con cada uno de ustedes como fraternos, como fraternidades, como fundadores y pasantes que han hecho un esfuerzo, cada uno de las fraternidades, aquí no hay ganadores absolutos, los ganadores son todos, todas las fraternidades que han participado a devoción de nuestra Virgencita. Quiero agradecer a todas las fraternidades, a sus pasantes, sus fundadores. Ahí observamos todo lo que ha acontecido el día viernes, precisamente en el lugar indicado, en la avenida La Cali Ayata, en lo que es la zona del cementerio, donde diferentes fraternidades se postraron para recibir sus respectivos premios de tanto los autóctonos, las danzas livianas, como también la danza pesada. Y uno de los, mandar saludos al primer lugar, que fue el segundo lugar, a la Monseñada Deportivo Cultural Buenas Peras, como tercer lugar a la fraternidad Comunidad Hachahualiquis. Todos observamos lo que ha sucedido, este acontecimiento, donde estuvieron también autoridades pertinentes a lo que es esta asociación y la federación, quienes reconocieron también a estas fraternidades, a las diferentes fraternidades quienes estuvieron presentes, sus representantes, todos.